qué tal cómo estáis caliopeños bueno ya tengo imágenes de los accesorios de ágata ruy de la prada de los accesorios de ágata ruy de la prada bienvenidos si sois nuevos mi nombre es raquel y si no conoces el mundo caliopeño te invito a que pases por mi cajita debajo del vídeo allí tienes mis redes sociales grupos de facebook donde todos podemos participar también te invito a mi canal de telegram que es totalmente gratuito donde además de los vídeos caliopeños te informo de sorteos de muestras de cualquier información interesante de ofertas etcétera os voy a enseñar lo primero los neceseres que he visto en mi mercadona de ágata ruy de la prada que ya sabéis que salieron el día 8 lo que pasa que bueno pues yo no he podido ir hasta el día 10 hasta el viernes y os lo quería enseñar bueno lo antes posible sé que sacaban seis modelos de neceseres pero en mi mercadona sólo había cuatro modelos no sabría deciros si es porque los otros dos se agotaron o porque no han llegado a este mercadona si queréis dejadme en comentarios si en el vuestro han llegado los seis modelos o como en el mío pues han llegado menos empiezo enseñando esto que no es de ágata ruy de la prada pero estaban mercadona nuevos son estos neceseres de gufi que me parecían muy bonitos son bastante grandes cuestan 7,50 y la verdad es que es bueno pues si os gusta disney es un neceser muy bonito tiene la cremallera en la parte de arriba es bastante profundo además y tiene el asa para poder transportar empiezo enseñándose este que es como de vinilo entre plástico y vinilo que es de color blanco y que tiene bueno todo el diseño es con esas florecitas corazones media luna estampado en varios colores como veis en amarillo en verde en azul en rosa en rojo y todo el neceser era igual tiene la cremallera en color rojo y el detalle del cierre de la cremallera es un corazoncito que ya sabéis que también es muy típico en los diseños de ágata luego en la imagen siguiente tenemos otro que era igual de tamaño y del mismo estilo es con ese cierre de cremallera en la parte delantera pero este es de color turquesa y tiene en vez de un estampado de dibujitos tiene como unos bocadillos de viñetas de cómic en los que ponen varias cosas pone por ejemplo a rp que son las siglas de ágata ruy de la prada pone fucsia pone ágata y la cremallera es en un color rosa oscuro y el corazoncito es en un color rosa casi morado luego pasamos al siguiente modelo que es este con forma de semicírculo que tiene este estampado de rayas blancas y rosas y tiene huevos fritos de adorno la cremallera es del mismo color de la yema es así un color amarillo oscuro y bueno pues este es bastante original el tejido de este también es como si fuera vinilo y luego el siguiente que vamos a ver es un poquito más pequeño de tamaño no mucho un poquito pero este en vez de ser vinilo es polipiel este es de color fucsia tiene la cremallera en el mismo color en fucsia y tiene ese letrero en la parte delantera que pone bang y luego pone agata ruy de la prada de en varios tamaños como veis en la parte de la izquierda superior y por la parte de detrás lo vais a ver en la imagen siguiente es de color blanco y tiene todos esos bocadillos que hemos visto en los necesarios anteriores pero esta vez de colores pone varios cartelitos con varios colores y luego el último que estaba en mi mercadona era este que es de color amarillo es un amarillo con casi como el otro que la yema de huevo pues este amarillo tenía el corazón en la parte frontal de tejido transparente es este era como polipiel pero la parte transparente era también plástico pone agata ruy de la prada y luego en la parte posterior de este lo estáis viendo a través del corazoncito tiene el mismo estampado que el otro es fondo blanco con varios carteles varios bocadillos en distintos colores de tamaños son muy similares quizá el más pequeño es el rosa que os he dicho que era como de polipiel pero los otros tres son muy parecidos este amarillo es un poquito más ancho más grueso en la foto no se aprecia tiene la cremallera en la parte de arriba en color amarillo pero es más ancho que los otros que hemos visto anteriores luego os enseño también aquí en la parte central este neceser que también cuesta 7,50 que es de harry potter yo es la primera vez que lo veo en mi mercadona vienen dos neceseres en el mismo producto el de dentro es de airwig de esta lechuza de harry potter y viene con su cremallerita es como si fuera casi pues un neceser chiquitito como un monedero grande y luego el otro de fuera que es el que tiene la parte frontal transparente y la parte de detrás tiene un color como arena y bueno pues es de harry potter pone el logotipo de harry potter por si os apetece también bueno a lo mejor lo tenéis ahora en mercadona porque yo es la primera vez también que lo veo y ahora paso a enseñaros los complementos de Agatha Ruiz de la Prada que la verdad no cogí ninguno pero no descarto cogerme alguno porque me parece que están bastante bien el precio de 3,25 aquí estáis viendo la imagen esta que es totalmente forrada es de tela tiene además esos nuditos o ese trenzado en la parte de arriba y esta era muy bonita la verdad en la imagen siguiente estáis viendo esto no es una de además cinta del pelo es elástica es una banda elástica que tiene el estampado que hemos visto de los bocadillos blanco con los bocadillos en colores igual que los neceseres y con ese lazo rosa que podemos poner en la parte de arriba o en un lateral luego también en cuanto a cintas de pelo tenemos esta que viene con las siglas de Agatha Ruiz de la Prada y ese corazoncito rosa que además bueno pues es así acolchadito que también podemos poner en la parte de arriba o en un lateral también por 3,25 teníamos esta otra diadema que es de tela rosa viene también forrada y tiene en un lateral ese lazo que es estampado con los dibujitos que hemos visto en los neceseres también con estrellas corazones media luna bueno pues también le tenía yo en mi mercadona luego os enseño también los coleteros los coleteros vienen en pack de dos y cuestan 3,25 venía uno estampado con las siglas de Agatha Ruiz de la Prada y el color verde y el otro venía con los logotipos y los bocadillos que hemos visto en el neceser y el de color amarillo en la imagen siguiente veis las pinzas, horquillas, clip, ranitas como lo queráis llamar también a 3,25 el par que eran con el corazoncito de Agatha Ruiz de la Prada y aquí en mi mercadona teníamos unas en color rosa oscuro casi fucsia y otras en color verde y esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un super besazo y os espero en el próximo vídeo chao caliopeños chao caliopeños